Déjame, por favor, déjame ¡Gaché! Tu desafío Déjame amarte como yo quiero Para amar hay muchas maneras Como amarte no hay nada mejor Déjame besar tu boca, mi antojo Tus dulces labios rojos Tu cuerpo que es un soñar Para darte todo lo que hay en mí Yo he nacido para ti Contigo yo seré feliz en el amor Para darte todo lo que hay en mí Tú has nacido para mí Conmigo tú sabrás sentir El amor Déjame Acariciarte Déjame Y así demostrarte Déjame Que estoy encadenado Al volcán del amor Déjame Yo quiero tenerte Déjame Porque estás en mi mente Déjame Déjame Que no haya dolor Ven ama mi amor Déjame Amarte como yo quiero Yo quiero Para amar hay muchas maneras Como amarte no hay nada mejor Déjame besar tu boca, mi antojo Tus dulce Tus dulces labios rojos Tu cuerpo que es un soñar Para darte todo lo que hay en mí Para darte todo lo que hay en mí Yo he nacido Yo he nacido para ti Yo he nacido para ti Contigo yo seré feliz en el amor Déjame Déjame Acariciarte Déjame Yo quiero besarte Déjame Y darte esta pasión De amor Déjame Besar tu boca Déjame Con furia loca Déjame Y darte mi cuerpo En esa pasión Y darte mi cuerpo Y darte mi cuerpo Y darte mi cuerpo Yo quiero tenerte Déjame Déjame Porque estas en mente Déjame Que no haya de oro De nada de oro Déjame Acariciarte Déjame Y así demostrarte Déjame Que estoy encadenado Al volcán del amor Al volcán del amor De nada de oro De nada de oro De nada de oro De nada de oro